Aquí al coronel Rubén Guillermo Mejía del Carmen, que es coronel piloto de la Fuerza Aérea. Y a propósito del 76 aniversario de la Fuerza Aérea, hay una serie de actividades y él nos viene a hablar de un show aéreo. Así es. Bienvenido, gracias. Antes que nada, muy buenos días a todos los amigos teleoyentes y a todos los que nos escuchan a través de la radio. El comandante general de nuestra Fuerza Aérea de la República Dominicana les envía un efusivo saludos. Gracias, hermano. Así es. Febrillet, general Febrillet. Sí, señor. Y el día de hoy, bueno, fui enviado para anunciar o promover, más que nada, ya que he estado en las redes, todo lo que es la actividad que tenemos planificada para este fin de semana, días 27 y 28 de este mes, próximo sábado y domingo, es llevar a cabo nuestro show aéreo con motivo al 76 aniversario de nuestra Fuerza Aérea y, por supuesto, también pro-recaudación del Museo Aeronáutico de nuestra institución. Ok. ¿En qué va a consistir el show? Sí, el show va a consistir en la exhibición de todas las aeronaves de nuestra gloriosa Fuerza Aérea de la República Dominicana. Asimismo, también nos haremos acompañar de dos teams acrobáticos internacionales, los cuales son Red Line, constituido por un elemento de aeronaves, un elemento que quiere decir dos aeronaves, padre e hijo, vale resaltar. Entonces, ellos vuelan una aeronave RB8 y también el afamado Skip Stewart, que vuela un Pete Special, el cual es uno de los mejores acróbatas del mundo actualmente, junto también a Red Line. Y lo más interesante de todo esto, aparte del despliegue de aeronaves que vamos a tener, es un show aéreo nocturno con fuegos artificiales. Ah, nocturno también. Así es, por primera vez vamos a tener esa gran actividad, esa primicia en nuestro país, y vamos a hacer ese, el cierre va a ser un show aéreo nocturno con acroja. ¿Lo van a hacer cada noche o va a ser solamente el domingo ese? No, serán las dos noches, del 27 y del 28. Bien, ese show aéreo que va a realizar la Fuerza Aérea de la República Dominicana por el 76 aniversario de su fundación, ¿tiene algún costo para la entrada? ¿Cuánto es el costo para que la familia dominicana que nos esté escuchando, a los niños, a los jóvenes, adolescentes, le gusta mucho esto de los shows aéreos, hasta a los adultos nos gusta mucho. Sí, sí, a mí me encanta. Entonces, sería bueno dar esa información y dónde se pueden adquirir las entradas para poder disfrutar de ese espectáculo. Sí, muy buena pregunta. Las entradas, el costo de las entradas es de 600 pesos. Entrada general. Entrada general y 3 mil pesos el VIP. Cada área va a tener acceso a temas exclusivos, por ejemplo, el VIP tendrá acceso al área frontal, techado, con snacks, refrigerios incluidos, y un póster firmado por los performers internacionales que nos van a acompañar, entiéndase Skip Stewart y Redline. Y van a estar también las exhibiciones estáticas. Por supuesto, tendremos un hangar con exhibiciones estáticas en tierra, el cual tendrá un simulador de vuelo integrado para el disfrute de todo. Bueno, Guillermo Mejía, a través de ti déjame enviarle un saludo a el coronel Espinal Campos. Correcto. Ramón Rafael de Jesús Espinal Campos, mi hermano y mi amigo. Te quiero muchísimo y tú lo sabes. No, pero él tú no eres Espinal. No, pero... Son hermanos, son los hermanos que nos da a Dios. Somos amigos, somos amigos. Pero ese es el Espinal Campos que yo conozco. Espinal Campos, Rafaelito Espinal Campos, el coronel piloto de la Fuerza Armada. Coronel piloto, sí, sí, sí. La Fuerza Armada. Pero él es de helicóptero, él es piloto de helicóptero. No, no, a la fija. A la fija. Sí. A la fija. Una estrella. ¿Sabe quién inspiró a Espinal Campos a ser piloto? ¿Quién? La película Top Gun. Oye, la película primera. La inspiró a todos, de hecho. Sí, así es. Yo soy contemporáneo al coronel Espinal. Él me lleva un año de antigüedad. Y definitivamente esa película marcó un hito a su tiempo, por supuesto. Nosotros éramos adolescentes en esa época y él decía, yo tengo que ser como Tom Cruise, piloto de aviones de combate. Pero aquí no hay de eso. Bueno, pero... Eso es lo único malo. Bueno, pero... De hecho, le podría decir que la respuesta no es negativa, de hecho. En ese momento teníamos los A-37B. Ah, ¿de ahí? Sí, yo lo recuerdo. Claro. Se fueron adquiridos en el gobierno de Salvador Jorge Blanco, los A-37B, que eran los aviones de turbina. Correcto. En ese momento que tenía la Fuerza Aérea de la República Dominicana. Sí, los A-37B. Entonces, te quiero hacer dos preguntas. Dos preguntas. Primero, yo no sé si ustedes recuerdan que hace 10 años aquí fallecieron dos pilotos. Sí. Precisamente en este show. Creo que fue un pillán. No, no, no. Fue un pillán y fue en el deporte, en el desfile. Bueno, yo sé que fue para abril, yo sé que fue en abril porque yo cumplo ahí en abril. Pero fue en desfile, fue en el desfile. Fue en abril. Sí, fue en el desfile. Fue en abril. Fue un chobo aéreo. 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 Pero ellos eran pilotos de la Fuerza Aérea, ¿verdad? Así es el malecón. Esas experiencias cuando ocurren en la aviación es muy difícil que un accidente ocurra dos veces por la misma causa. Efectivamente. Porque se sistematizan y se investigan los accidentes para que no se repitan. En este caso, se toman las precauciones para que eso que provocó la muerte de esos dos muchachos no vuelva a ocurrir en lo primero. Y lo segundo, coronel, los aviones supertucanos, que ahora estaban en una exhibición, creo que era en Uruguay. Uno fue a Chile. A Chile. Un avión. No, no, fue un tucano tampoco. No, no fue un tucano. Fue otro avión, otro modelo. Si me permiten. Para que nos explique de los aviones supertucanos, ¿es verdad que son tan eficientes? ¿Valió la pena comprarlos? Totalmente. El supertucano es una tremenda plataforma aeronáutica. Son brasileños. Son un aeronave muy capaz. En Braia. Muy capaz para nuestra nación, ideal por el bajo costo operacional que tiene. Definitivamente. Y efectivo persiguiendo todo lo que... Ha realizado su trabajo. Las trazas aéreas se han reducido prácticamente a cero en nuestro país. ¡Wow! A través, por la adquisición de esas aeronaves. Definitivamente hay que decirlo. Eso es así. Muy bien. ¿Y en función a la seguridad del show aéreo? La seguridad, le cuento, va a ser totalmente hermética a nivel aéreo y a nivel terrestre. Recuerda que tenemos dos frases que son security and safety. Hablamos de safety, que es prevención de accidentes, y security, que es la parte ya de la policía militar, etc. Eso está completamente coordinado y la idea es que no haya ningún tipo de... Ningún inconveniente. Así es. Así es. ¿Cuáles son las aeronaves que tenemos ahora mismo? ¿Una aeronave nueva que estamos viendo? Un telepolmave, la nueva película de South Carolina. A ver qué lo opina la de Mave. Bueno, hay una aeronave nueva. Hay una aeronave nueva. Estamos marcando un hito actualmente en esta gestión de la Fuerza Aérea República Dominicana. Ya que estamos... Correcto, hay que decirlo. De estrella. Ya que estamos desarrollando una aeronave por primera vez en nuestro país. ¿O sea, una aeronave de los dominicanos? Así es. Esa aeronave es una... No, pero espérate. El ensamblaje. Sí, sí, sí. El ensamblaje. Si me permite, en fase uno es ensamblaje. Exacto. Lo cual está dando un nivel de listeza a nuestros técnicos jamás alcanzado anteriormente. En fase dos, la idea es hacer la aeronave desde cero en nuestra nación. Hacer el fuselaje aquí. Así es. Esa aeronave fue la que estuvo en Chile, que se llama TP-75 Dullus, y la relación con el Tucano es que no es más que una réplica del Tucano, no es un Tucano, y de ahí es que viene la confusión. Ah, es una réplica del Tucano. Efectivamente. Entonces, se llama TP-75 Dullus, que el Dullus es el nombre en latín de nuestra ave nacional, Sigua Palmera. Perfecto. Ese fue el avión que fue a Chile. Efectivamente. Coronel, dos cosas. Usted hablaba de que también la actividad busca recaudar fondos para el Museo Aeronáutico de la Fuerza Aérea. Primero, si nos puede describir la característica de este museo, y segundo, ¿qué ha pasado en la Fuerza Aérea? Porque he visto, no sé si es que no tenemos todavía ese nivel, ya prácticamente el concepto de Fuerza Aérea no se está usando, sino Fuerza Aeroespacial es el concepto nuevo. ¿Qué ha pasado con nosotros? Bueno, lo puedo explicar. A la Sazón, yo soy designado por la alta superioridad para temas espaciales, en ese sentido, en todo lo que tiene que ver con un proyecto que tenemos de tener un satélite en órbita para la ayuda de no solamente la Fuerza Aérea a nivel militar, sino también para toda la ciudadanía en cuanto a lo que es prever fuegos forestales, inundaciones, tener una idea de imágenes para saber y evaluar los daños, así mismo como... ¿Para el tránsito, incluso? Claro, seguimiento al sargazo, todo eso. O sea, esa es la idea. Pero todavía no tenemos. Todavía no tenemos, pero se está trabajando en eso. Inicialmente... O sea, está encargado también a lo espacial de la Fuerza Aérea. Estamos trabajando en ese tema actualmente, correcto. De hecho, estaba en Chile en una reunión del SICOFA, que es la Conferencia de Fuerzas Aéreas de América, y allá el tema que se trató en esa actividad básicamente fue el apoyo espacial que nos pueden brindar nuestros hermanos países de Fuerzas Aéreas de Americanas, y así nosotros tener también una idea de por dónde transitar para alcanzar esos niveles de listeza que tienen ellos. Coronel Mejía del Carmen. Ah, el Museo Eurio. Ah, lo del Museo Eurio. Está a la entrada de la Fuerza Aérea, en la parte izquierda. O sea, cuando uno entra, a la parte izquierda. Correcto. Inmediatamente se van a topar con lo que es el Museo Aeronáutico. En la entrada que está por la autopista de San Isidro, no por la carretera. No, la autopista de San Isidro, inmediatamente ingresas a la izquierda, ahí empieza el Museo Aeronáutico. Ah, sí, sí. Y la idea es tener un salón para presentar la historia. Hay varias naves. Correcto. Simuladores que van a tener ahí. Sería bueno tener simuladores de vuelo. La idea es tener todo para darle una experiencia inmersiva a quien asista a dicho museo y vea de qué se trata, o sea, la historia de la Fuerza Aérea en primer lugar, y por supuesto que puedan ver o tener una experiencia inmersiva respecto a las aeronaves que nosotros volamos con simuladores y demás. Y empezando también, además de la historia de la Fuerza Aérea, de la historia de la aviación, también es interesante que esté ahí. Pero quiero preguntarnos, preguntarle. Que yo hablé con el general para hacer un tiempo, con un abrazo a mi amigo Carlos Ramón Febrillés Rodríguez, general, jefe de la Fuerza Aérea. Mayor general. Mayor general. Mayor general. ¿Qué tenemos que hacer? No es jefe, es comandante general. Comandante general. Claro. De guardia. Que tenemos que cuadrar. ¿Tú sabes qué hay que cuadrar? Un programa especial. Sí, allá en la Fuerza Aérea. Sí, sí. Yo quiero preguntarle al coronel Mejía del Carmen. ¿Qué mardita pregunta le voy a hacer? Con relación a la adquisición recientemente de unos helicópteros Augusta, creo que son W-169. Augusta Westland. Exacto. Correcto, Leonardo. Esos helicópteros, ¿cuál es la función que van a cumplir? Son helicópteros preparados con, qué sé yo, artefactos militares para utilizarse en alguna operación militar, o son para otro tipo de trabajo. ¿Qué van a hacer? Y el costo, creo que anda por unos 9.5 millones de dólares cada uno. Sí, correcto. Esa aeronave se adquirió a un muy buen precio. La empresa es Augusta Westland, actualmente la maneja Leonardo de Italia, y es por primera vez la Fuerza Aérea va a tener helicópteros biturbina para hacer patrullaje marítimo, vigilancia de todo el litoral y de protección de nuestro cielo patrio, por supuesto, y vinieron capacitadas para todo el tema de lo que es search and rescue o búsqueda y salvamento. Tienen winches para rescate, bajada de camilla. Tienen instrumentos para volar. Totalmente, es una aeronave extremadamente moderna. En América, para que tengan una idea, no hay de esas aeronaves. Somos los primeros que tenemos esas aeronaves. Adelante, adelante. Me brillé demasiado duro. Finalmente, José, finalmente. Coronel, yo quiero que volvamos a la película. ¿Y una pregunta bendita? ¿Cuántas hay de él? Sí. Serán cuatro. Cuatro. Volvamos a Tom Gunn. Ya llegaron dos y vienen dos más. Yo quiero que volvamos a Tom Gunn, porque aquí Tom Cruise Maverick es el piloto que ya se volvió conservador, pero sigue siendo súper rebelde y quiere encontrarse con el hijo de su amigo, su amigo que murió, que es la uno, ¿no? Entonces, hay un problema generacional porque los aviones de ahora, ahora son intensivos en tecnología. Así es. Ya no dependen tanto de la capacidad del piloto. No está solo. De la instrumentalización. De la inteligencia artificial. Ok. En el futuro, ¿los pilotos de combate van a desaparecer o ustedes creen que siempre ustedes van a ser necesarios y fundamentales para la conducción de los aviones? Buena pregunta. Le cuento que a la sazón en el 2006 me hallaba realizando un curso de investigación de accidentes aéreos y uno de nuestros instructores nos dijo en el 2006 que en 50 años el piloto iba a desaparecer de la cabina. Esa es la realidad. Fíjense el desarrollo que ha tenido el tema drone actualmente. Ahora se está hablando a nivel de tecnología y de táctica de aviación de combate de una aeronave tripulada seguida de un escuadrón de drones. A eso es que se está apuntando actualmente. El piloto siempre va a ser importante. O sea, solamente va a ser un piloto y una cuadrilla de drones que tú no puedes arriesgar. Son algunas de las estrategias de las que se está hablando. No digo que al final sea así, pero son algunas de las que he leído, que se están actualizando, ya que sigo una serie de revistas de aeronáuticas de Estados Unidos y de algunos otros países del mundo y por ahí anda apuntando el tema a nivel tecnológico, donde ya no es tan necesario el piloto. Ya esos drones, de hecho, los pilotea desde tierra un individuo sentado. Una silla tranquilo, con una pantalla, evidentemente, y manejo de todos los sistemas de armas, etc. Tenemos que tener en cuenta ahora la inteligencia artificial también. Ya Estados Unidos probó, solo leí en la semana pasada, un F-16 conducido por inteligencia artificial. Había un piloto dentro, por si algo salía mal, pero él hizo un combate aire a aire con otra aeronave eficientemente. Con una aeronave real, manejada por un piloto. Coronel, el combate, el dogfight, ¿y quién ganó la inteligencia artificial? No, se desarrollaron, no lo mencionaba. No, es lo mismo, porque el piloto tradicional tiene que respetar ciertos protocolos de seguridad que la inteligencia artificial no lo hace. Para terminar, coronel, esto es un chisme. Es un chisme entre pilotos, espérense. Los pilotos de alas móviles dicen que ellos son pilotos de verdad, porque los helicópteros son más complicados. Los pilotos de alas fijas dicen que son más pilotos porque pueden cruzar, atravesar el mar, llegar a otro país, otra cosa. O sea, ¿cuál es más piloto? El de combate, mirenlo ahí. Le voy a decir algo. Son pilotos los dos. Es un chisme de pilotos. Bueno, a nivel de broma, nosotros estamos siempre, digamos que tirándonos. En tiradera, eso es. Entre pilotos de alas fijas helicópteros. Pero cada plataforma tiene sus exigencias y condiciones. Perfecto. Son buenos los dos. Son buenos los dos. Antes de irnos, gracias a Coronel Mejía, Rubén Guillermo Mejía del Carmen, gracias por todas esas informaciones. Antes de irnos, había una...